accesibles para toda la familia y para que puedan disfrutar de un verdadero cartel de lucha libre. Mira, Promoción de Santi siempre ha visto el modo económico de todos, porque la lucha libre es para todo mundo, ¿no? Y nosotros nos acatamos a un precio popular, un precio popular que está al alcance de la familia de cada uno. Eso yo creo que es lo importante. Pues, señores, ahí está la invitación. Si podemos recalcar el cartel para que la gente termine de enamorarse, por favor, mira, en la lucha estrella tenemos ni más ni menos Cascarístico, Tigre Rojo Jr. y Stigman, Parapsicosis, Dengis y su servidor Black Histeria. En la lucha semifinal por la Copa Santi, es una tercia, que es Player, King Rocker, Contra Toro Bill, Bobby Jack, Black Monster y Polisman. El que gane esa tercia se va a llevar la Copa Santi. Excelente. En la segunda lucha tenemos a Saga, Onuris, Contra Gran Búfalo y Príncipe Dark. Y el evento especial que estábamos esperando es Mascarita Sagrada, La Parquita, la original de AAA, Contra Mini Espíritu y Mini Joker. Y una lucha más. Excelente, digo, mucho talento de todas las empresas, ¿no? Mira, Promociones Santi siempre busca a los jóvenes que están empezando, a todos los jóvenes, meterlos en grandes eventos para que se sientan como nadie es estrella. Todos somos iguales y nadie es estrella. Simplemente los ponemos para ver su talento, cómo andan, y los vayamos viendo. Ahí vamos viendo paso a paso y los vamos subiendo en la lucha más para que ellos vayan sintiendo bonito. Excelente. Pues, señores, ¿les parece si vamos a un corte y regresamos para platicar un poquito más de este evento? Y me gustaría platicar un poco de cada personaje, de cada luchador, un poquito sus inicios y demás. ¿Les late? Correcto. Eso es todo. Pues, señores, vamos a un corte de Bolón Pimpón y ya regresamos. Estamos escuchando Estudio Deportivo a través de sonarmedia.com. Muy bien, muy bien. Bien, bien.